El día de hoy, aproximadamente hora y media, dos horas, va a salir un programa, un episodio de un programa que se llama Dispatch, en la televisión inglesa, que se refiere sobre la verdad sobre tu café. Este programa, sabemos por la información que tenemos, trae tomas de trabajo infantil en Guatemala, en algunas granjas de café, llaman ellos o en algunas pequeñas parcelas de café. Hay un involucramiento de la empresa Nespresso y Starbucks en el tema, a quienes señalan directamente de estar comprando café de parcelas en donde hay trabajo infantil en Guatemala. Primero, este es un mensaje de solidaridad a los más de 500 mil guatemaltecos que viven de la caficultura, de los cuales 125 mil familias son productoras de café y de esas, 121 mil son pequeños productores prácticamente de índole familiar de café. Para ellos, nuestra solidaridad. Enfrente a la comunidad internacional, les podemos decir que nosotros estamos preocupados por el trabajo infantil en Guatemala y, de hecho, hemos descubierto esta iniciativa de ley, que es la iniciativa de ley 4849, que fue presentada al Congreso de la República el 2 de julio del año 2014, la cual el día de hoy, ya se encuentra en segunda lectura desde ese entonces, el día de hoy va a ser pasada al Congreso de la República para que Guatemala cuente con una iniciativa de ley que logre prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala. Es decir, nos parece un contrasentido que, habiendo los Estados Unidos diciendo que hemos hecho un trabajo increíble para erradicar y somos uno de los pocos países ubicados ahí, pues ahora resulte esta acusación. En segundo, quiero decirles que en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, no hay ninguna demanda hasta el día de hoy en contra de Guatemala por trabajo infantil. Bueno, aparte de eso, Ana Café y los productores del café tienen programas que han sido premiados y reconocidos a nivel mundial, como los Kindergarten de café o los Coffee Kindergarten, que hace que las madres trabajadoras que van a recolectar el café dejen a sus hijos en una especie de guardería Kindergarten para que los niños puedan estar bien atendidos mientras sus madres están recogiendo el café. Por lo tanto, consideramos nosotros que esto más pareciera una guerra comercial de desprestigio en contra de dos marcas que nos arrastra a nosotros como país y pone en grave riesgo aún más a la caficultura del país. Por eso es que hemos decidido tomar acciones inmediatas en el sentido de poder demostrar que Guatemala ha cumplido a cabalidad con los estándares internacionales de prevención del trabajo infantil en la caficultura. Ahora, para eso haremos dos cosas. Uno, vamos a esperar a que el programa salga el día de hoy para lograr identificar los lugares en donde supuestamente están estas pequeñas parcelas en donde se mira a niños trabajando, para lo cual se ha integrado una mesa de trabajo en donde se ha integrado una mesa de trabajo en la cual está el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Relaciones Exteriores. Se está invitando a un representante de Anacafé y a un representante de la Cámara del Agro de Guatemala para que, a su vez, sea esta dirigida por un comisionado presidencial, que en este caso será el señor Ricardo Arenas, quien ha aceptado el reto de ser el comisionado presidencial, que ataque este caso, coordine las acciones ministeriales que nos hagan, uno, comprobar los lugares en donde se ha cometido el abuso contra los niños, si lo hubiere, y dos, que podamos coordinar las políticas de gobierno para que el trabajo infantil no sea una realidad en todo lo que es el tema cafetalero y el agro guatemalteco. En segundo lugar, le hemos pedido al señor José Santiago Molina, expresidente de la Cámara del Agro, que como comisionado presidencial y embajador en misión especial, pueda acompañar a los representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Trabajo a una visita a las empresas Starbucks y Nespresso, de manera que podamos reiterarle nuestro compromiso de que el trabajo infantil en Guatemala en el tema cafetalero no sea una realidad, sino que al contrario, sigamos trabajando en pro de que podamos tener una presencia aún más internacional que nos permita tener a nuestra gente con trabajo, generando oportunidades de crecimiento y desarrollo con mejores precios para los caficultores.